Estamos sentados aquí a la orilla del Chicamocha, donde nació y creció Ciervo Joya, personaje principal de esta obra. Yo empecé a leer este libro porque al igual que Ciervo, soy campesino. Fui cabrero y como todos los campesinos del mundo, quisiera que el pedazo de tierra donde uno nace y la trabaja, la hace producir, sea de uno. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.